¿Qué es la graduación de Infotep? Y maestros técnicos. Invita el profesor Rafael Santos Badía, director general de Infotep. Es hoy a las 10 de la mañana en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Avenida 27 de Febrero, Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte. Infotep en este gran acto que es parte de la conmemoración de sus 41 años. Sexta graduación nacional de técnicos y maestros técnicos. ¿Qué tenemos, doctor? Bien, le había dicho a Carlos que por razones de la incidencia que tienen las redes y la proclividad que tienen muchos lectores de no leer largo ni ver cosas que le tomen mucho tiempo, que los comentarios los íbamos a seccionar. Es decir, que eso que ustedes ven, que cada tema nosotros los dividimos así, se debe a eso. En cuanto a la reforma tributaria que se está llevando a cabo, quisiera hacer solamente una aclaración, una aclaración que no soy, no estoy totalmente convencido de que sea yo el que debería hacerla. Hay dos diarios que tienen dos cifras y lo primero es que se ha tratado de establecer cuál es el déficit que podría tener el presupuesto de este año si no se aumentan los impuestos o si no se crean nuevos impuestos o si no se buscan préstamos o si no se declara austeridad. Autoridad es imposible porque hay que darle trabajo a los que ganaron. Donaciones ya no existen. Préstamos, hasta los organismos internacionales dicen que tenemos que ser cuidadosos y conseguir endeudándonos. Pero con el aumento de los impuestos aparece una información en el periódico El Caribe y otra información en el periódico Hoy que las cifras se parecen pero no son exactamente la misma razón. Dice que uno de ellos dicen que el déficit fiscal podría aminorarse si se eliminan las exenciones de las empresas que reciben exoneraciones para el desarrollo porque esas exoneraciones no fueron caprichosas. Cuando se quería desarrollar el sector agropecuario, cuando se quería desarrollar el sector industrial, cuando se quería desarrollar el turismo, cuando se quería desarrollar la inversión en energía, se crearon leyes en que para traer esa inversión se le daban exoneraciones y exenciones. A los mismos legisladores, porque un hombre que tenga jabón, que tenga que venir a las sesiones, necesariamente tiene que romper un carro cada año o por lo menos estar seguro por la frecuencia. Entonces, dice que el gobierno dejaría de recibir 285 mil millones por las exenciones. Es decir, si quita todas esas exenciones que ayer se pusieron, ascenderían a 285 mil. Pero por otro lado, dice que la evasión fiscal, no las exenciones, que la evasión fiscal, la gente que no paga el ITEBI, que no paga sus impuestos, que hace negocio y que engaña al Estado, él llega a una cifra de 284 mil. Si tú sumas esas dos cifras de la gente que no paga y los que dejan de pagar porque tienen exoneraciones, es la mitad del presupuesto, son 500 mil, casi 600 mil millones, y el presupuesto es un billón, es decir, mil millones. No sé si eso hay que aclararlo o si yo estoy equivocado, o a lo mejor es la misma cifra que los periódicos se equivocaron. Es decir, los evasores no es lo mismo que las concesiones. ¿Está dicho? No, claro que no es lo mismo. En la misma tónica, decir que no me gusta, es un rechazo personal a una situación, de que aquí hay empresas, personas, que tienen empresas que son ejemplos de producción, de calidad, sin embargo, ellos no, ayer mismo, dos empresas de ese tipo, me pidieron que no los mencione, ellos no son anunciantes, lo hemos mencionado en dos o tres ocasiones, me dicen, tú me quieres un favor, no me mencione, pero tú tienes una empresa, dos empresas el mismo día, y una tercera que no tiene esa condición, que voy a hablar de ella, no me mencione, empresas que son modelos, ¿por qué? Porque ellos dicen, me cuesta la empresa, me cuesta la instalación, me cuesta el personal, me cuestan los gastos, me cuesta que después que quiero ganar dinero, y que debo ganar dinero, entonces viene el Estado y me quita un 25, un 30% de beneficio. y es verdad, a nadie le gusta pagar impuestos, una vez había una valla en Nueva York, primer viaje, en que el tío Sam estaba con un dedo, dice, defiéndete de mí, es decir, ellos propiciaban, el que el contribuyente se defienda, y entonces esa persona, esas dos personas, tenían esa condición, no me diga que mi empresa es buena, porque me va a tirar la renta atrás. Lo que pasa, doctor, es que mientras hay posibilidad de defenderse, hay justicia, pero si no, lo que es, es una imposición, por eso es que se trata. Sí, pero mira, hay cosas, y este no es el caso, de una empresa, que está, en el kilómetro 3 y medio, de la carretera de San Francisco a Macorís, a Nagua, se llama Rissec Cacao SAS, me mandaron de regalo, tres tabletas de chocolate, hace unos días, y se llama Cacao, Cacao, un cacao que tiene 82%, es decir, oscuro, es dark, uno que tiene 70% de cacao orgánico, y otro que tiene almendra, coco y leche, es el que generalmente, diferentes valores nutricionales cada uno, esto es un orgullo, de este país, cuando tú vas a un hotel, en Europa, y te ponen en la almohada, un cacahito, que dice, Les Ancón, tú estás creyendo, que te están hablando, de alguna finca, y francesa, Les Ancón, es una de las fincas, de los Risse, en San Francisco, Macquarie, es decir, yo lo quiero felicitar, porque, no deben de tener, ningún empacho, en promover esto aquí, claro, verdad, ese mismo problema, ayer se hablaba, con Félix, acerca de los tabacos, decía alguien, que el tabaco, el hecho de que le pongan 600 dólares, una caja, no va a dejar de consumirse, en el mundo, porque, cuando fuimos a Taiwán, la gente me pedía, tabacos criollos, hay eso, así es que, a los que tienen temor, de promover sus empresas, que lo hagan, y que la renta lo entienda. Bien, otra cosa, que no me gusta, es, que como es posible, que el corrupto, y corruptor, demostrado internacionalmente, en 14 países, sea el que señale, a los culpables, y a los inocentes, aquí en República Dominicana, en el caso de Brecht, creo, que esa es una función, que debió asignársele, desde un principio, a Ángel Rondón Rijo, porque si él era, el corruptor, y no aparecen corruptos, entonces, que le pregunte, a quien él corrompió, porque, para mí, que ese proceso, lo viciaron, desde un principio, Jean Alain, lo implementó, para que no termine en nada, y esta gente, lo siguen, para que no termine en nada, y hay un paquete suelto, pero van a apoyar, así es que, no es posible, que los corruptos, y corruptores, señalen a los locales, bien, aquí hay, una frase, de Ángela Merkel, que, hacen, que nosotros, las repitamos, y que, le digamos, no un metamensaje, porque nosotros, nunca hemos tratado, de asesorar gobiernos, ni decirle a los gobiernos, los gobiernos, tienen que gobernar, con su programa, y con su cabeza, que ha caracterizado, el gobierno de Luis, moderno, moderno, y que el programa, lo tiene él, en la cabeza, porque tiene el problema, de que llegó, con una alianza, y tener que repartir poder, no es fácil, los presidentes, no heredan problemas, se supone, que los conocen, de antemano, para gobernar, con el propósito, de corregir, los problemas, Ángela Merkel, es fácil, culpar a la anterior, creo, que el presidente, Luis Abinader, debería, como de, reflexionar, en ese sentido, él parece, como que, ya aprendió, ya él tiene año y medio, y entiende, pero hay algo, que nosotros, quisiéramos señalar, no al presidente, no, sino, a los aliados, con quien llega, hay que hacer, un seminario, un congreso nacional, para determinar, cuáles fueron, los factores, que llevaron, a, el poder, al poder, al PRM, y Danilo Medina, dio una, una respuesta, que fue, que se cansaron, de bienestar, quizá Danilo, no quiso decir, que se jartaron, de ellos, y lo dijo, adornado, se encantaron, de bienestar, no, no, se jartaron, del PLD, pero, que pasó, con los que se jartaron, del PRD, que yo no estoy, con el PLD, que yo no estaba, en ese grupo, y es, que esa gente, no se quisieron, inscribir, ni en la sociedad civil, ni en el sector, que Leonel, separó, con la división, del PLD, ni quería, inscribirse, en el PRM, ni siquiera, los PRDistas, se fueron, para el PRM, era un partido, pequeño, que lo único, que tenía, seguro, era el 35%, que Abinader, había conseguido, en el 16, ese era seguro, pero con 35, no se ganó, que ganaba, entonces, surge un sector, que yo no me explico, hoy, hoy vamos a tener, al coordinador, de ese sector, porque esa gente, no le hace un homenaje, a Danilo, el sector externo, del PRM, de la campaña, debe hacer un homenaje, a Danilo hoy, porque le justificó, el que un grupo, de dominicanos, que determinaron, el triunfo, del PRM, no quiso inscribirse, y votó, como independiente, como, como, sector, externo, y parece ser, que no exigió mucho, porque yo no lo veo, tirado a la calle, buscando empleo, entonces, eso, es algo, que no me, parece que, el coordinador, está muy ocupado, con la salud, y son tanta la gente, que votan, por una persona, con el simple deseo, de que esa persona, los deje trabajar, la mayoría, la mayoría, la mayoría, de los dominicanos, lo que quieren, es que no lo jueguen, no hay otro, que tiene que ver con eso, yo lo que quiero estar mejor, yo lo que quiero es estar mejor, y quizás eso fue lo que hizo, que Danilo dijera eso, porque, a la gente no le importa, mira, no me gusta decirlo, porque piensan que hace que yo pienso, la gente no está muy interesado, por la corrupción, por la corrupción, está preocupado, los que viven, de esa lucha, pero, la gente lo que está preocupado, es, yo quiero estar mejor, fíjate, que, hasta el propio partido, el propio partido, esa de las cosas, que no me gustan, y es el lenguaje, que está usando, Ramón Albuquerque, en este aspecto. La gente ha despertado, un poquito doctor, en cuanto a lo que es, el uso del dinero estatal, también, que ya, se ha ido borrando, un poquito, el concepto, de que, lo que se hace, sale, cuando el presidente, se le mete la mano, en un bolsillo. Porque es un gobierno, presidencialista, que quieren limitarlo. Vamos a una pausa.